Y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también Dios en Cristo os perdonó. Efesios 4, 32. La bondad de Dios es tan vasta que sobrepasa los límites de nuestro entendimiento. Él no solo es inmensamente amoroso, sino también santo y justo. Esta profunda verdad debe estar siempre al frente de nuestras mentes. La gracia de Dios se canaliza hacia nosotros únicamente a través de Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad, abrió el conducto de la gracia y está continua fluyendo a través de él. Ha fluido a través de él desde el día que Adán pecó a lo largo de los tiempos del Antiguo Testamento y nunca fluirá de otra manera. Algunas personas no comprenden del todo a este Dios. Se vuelven soñadores poéticos sobre la bondad de nuestro Padre Celestial, que es amor. El amor es Dios. Dios es amor. El amor es todo en todos. Y todo estará bien. Eso resume muchas de las enseñanzas actuales, pero son enseñanzas falsas. Si realmente deseo comprender esta gracia inconmensurable, esta bondad abrumadora y asombrosa de Dios, debo caminar humildemente bajo la sombra de la cruz. Debo llegar al lugar donde se libera la gracia de Dios, ya sea que elija esperarlo o mirarlo hacia atrás. Debo dirigir mi mirada a esa cruz donde Jesús, en su acto supremo de amor, dio su vida. Dios Todopoderoso, imparte tu gracia. Fijad en cada corazón una convicción profunda. Ni desperdiciemos en preocupaciones insignificantes esa vida que tu compasión perdona. Te doy gracias, oh Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, por derramar tu gracia a través de Cristo en mi vida de manera tan efectiva. Tu gracia es mi porción todos los días. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén.